Para que no se queme el niño. ¿Tú crees que me puedes ayudar a darle su avenita? Claro que sí, déjemela a mí. Ya, mira, cada cucharadita la soplas y se la das en la boquita. No se preocupe, Soraya. Gracias. A ver... Para que no se queme el niño. Con los cambios de temperatura se te arregló la parálisis facial. Y todo, ¡ay! ¿Quién lo hubiera dicho? Ahora nos vas a decir que nunca gritaste en medio de las nuevas lomas que somos unos machu-pichos. ¿Ayer? Eh, ayer, te escuché caldito. Ayer le estaba diciendo a mi novio que quiero conocer machu-pichos. Ah, caracas. No, Venezuela quiere ir otro día. Primero, machu-pichos. Hola, Juli. ¿Javier? ¿A qué me tienes? ¿Qué te pasó? Me estoy reinventando. ¿Te gusta? La verdad, prefiero al... al anterior Javier.